Bienvenidos a ES Noticia para el siglo.com.be Somos tus ojos en la información. No olvides seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, el siglo con B. De inmediato pasemos a ver cuáles fueron las informaciones más destacadas que se produjeron este martes 12 de noviembre. Un joven sospechoso de tirotear a dos hombres fue detenido en Base Sucre, en Maracay. A través del dispositivo sin escape, funcionarios de la Policía de Aragua detuvieron a un sujeto implicado presuntamente en un tiroteo, en donde resultaron heridos de gravedad dos ciudadanos. Así lo informó el comisionado Carlos Díaz, director de operaciones de la Policía de Aragua. La aprehensión se produjo dentro de la urbanización Base Sucre, en la zona oeste de la ciudad Jardín, y el lecho de sangre como tal se escenificó a eso de las 8 y 30 de la noche del lunes. Vecinos de Los Hornos, en el municipio Libertador del Estado de Aragua, aclaman por asfaltado de la calle principal. Incansables son las promesas incumplidas de que repararán la calle principal del populoso sector de Los Hornos, en el municipio Libertador del Estado de Aragua, donde actualmente el acceso a partir del sector 2 es bastante limitado por las condiciones en las que se encuentra la vealidad. Los habitantes del sector comentaron que no ven el día en que finalmente se atienda su clamor y se repare la calle, ya que cada día se dificulta mucho más el paso. De hecho, ya algunos transportistas han comenzado a limitar y cambiar las rutas para no tener que pasar por esta vía tan afectada. Fiscalizaron megacomercio de electrodomésticos en la avenida intercomunal de Turmero Este martes, funcionarios adscritos al INDEPAVIS, ZUNDECOP, CADIVI, SENIAT, entre otros, acudieron al comercio Megatijuana, ubicado en la avenida intercomunal Maracay-Turmero, para fiscalizar, supervisar y auditar la facturación. Cabe destacar que se requirió la presencia de la Fuerza Armada Nacional y la Policía de Aragua, pues aunque prevaleció el civismo, había decenas de haragüeños soportando maratónicas colas para comprar los electrodomésticos que han sido bajados de precios a propósito de las acciones económicas emprendidas por el Gobierno Nacional. Además del referido comercio, la Policía Estadal tuvo que resguardar otros puntos estratégicos en el municipio de Santiago Mariño, por ser los locales más grandes para controlar la entrada de los compradores. Alcaldía de Girardot ratifica que no habrá zafra navideña para buhoneros El director general de la Alcaldía de Girardot, Eric Benny, realizó una serie de anuncios con respecto al tema de reubicación en una segunda etapa para el comercio informal. Ratificó que los buhoneros que continúan en las calles Sublet, Vargas, Miranda, Paez y el Callejón Girardot no tendrán zafra navideña este año. Sobre este tema informó que a partir de este martes entró en vigencia el decreto municipal donde establece el funcionamiento y horario de la actividad comercial del casco central de Maracay para estas navidades. Recordó que en el caso de los fruteros, trabajarán con día de parada los miércoles y la mercancía seca correspondiente a la segunda etapa seguirá teniendo los días de parada los lunes, martes y miércoles. El presidente Maduro ordenó ajustar también los precios de los celulares, carros y repuestos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este martes que los precios de los teléfonos celulares, computadoras, portátiles y tablets también serán revisados en el marco de las medidas económicas puestas en marcha por el gobierno. Maduro indicó que no solo serán ajustados los precios de los carros, sino también de las autopartes y componentes. Por su parte, Enrique Capriles asegura que las medidas económicas del gobierno generan más escasez, desabastecimiento e inflación. Sin embargo, a Cotoca el gobierno desea que los venezolanos tengan miedo para que no encuentren caminos que generen un cambio. ONU pide 301 millones de dólares para los afectados por el tifón en Filipinas. Centenares de miles de víctimas carecen de acceso a alimentos y agua a causa del tifón Aiyan, que azotó la región central de Filipinas. De momento, la comunidad internacional ha ofrecido 54 millones de dólares en asistencia de emergencia a Filipinas. La ayuda incluye dinero, equipos médicos de rescate y material de primeros auxilios. Se trata de aportaciones procedentes de 28 países, varias organizaciones internacionales, nacionales, la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud. El Barça no duda de que Leo Messi volverá en dos meses. Tony Freixas, secretario y portavoz de la Junta Directiva del Barcelona Fútbol Club, ha asegurado que desde el club tienen plena confianza en los médicos y recuperadores y están convencidos de que Leo Messi volverá a su alto nivel. La lesión de Messi, que estará entre seis y ocho semanas de baja por una rotura en la bíceps femoral, fue el eje central de la comparecencia de prensa del portavoz de la Junta. Y entre otras notas de deportes, tenemos que el piloto venezolano Pastor Maldonado estaría cerca de firmar con Lotus, de acuerdo con lo informado este martes por la revista italiana Autospring, que publicó en una nota en su página web que este fin de semana se espera la confirmación de Maldonado en Lotus. Gustavo Aguado habló sobre la salida de Ronald Borjas de Huaco. El fundador y director de Huaco, Gustavo Aguado, confirmó que la salida amistosa de Ronald Borjas de la agrupación obedece a sus planes de hacer carrera en solitario. Durante una entrevista, Gustavo bromeó sobre la salida de Ronald afirmando que cuando a uno le montan cachos, es el último en enterarse. Aguado señaló que Borjas se dedicará a un proyecto de salsa y que le desea lo mejor a quien por 11 años perteneció a su grupo. Y con más informaciones en el mundo del arte y del espectáculo, tenemos que muy poco le duró la emoción a los fanáticos de la agrupación venezolana Amigos Invisibles, quienes desde hace unas semanas atrás habían comenzado a adquirir las entradas para las diferentes presentaciones que se estarían llevando a cabo en el país. Sin embargo, este martes la propia banda emitió un comunicado oficial en el que anuncian que todos los conciertos fueron cancelados, debido a diferencias con la productora que organizaba el tour. De esta forma llegamos al final de Es Noticia para el siglo.com.be, somos tus ojos en la información. Recuerda que para mantenerte informado durante todo el día solo debes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, el siglo con B. Yo soy Stephanie Reyes, hasta la próxima. ¡Gracias!